Triunfo en la fecha pasada fuera de casa cuando este equipo enfrentó al Depor. Un equipo que sorprende fuera de casa ganando por 1 a 0 y que tiene que hacer las cosas tan bien como lo hicieron en el partido anterior para sumar de a 3 el día de hoy. ¡Gracias por ver el video!